¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Gustavo Salazar y les damos esta cordial recepción a este nuevo proyecto que tenemos en una serie de entrevistas, de pláticas, de charlas llamado Consulado de la Gimnasia. Tenemos como objetivo presentarles a personalidades principalmente de nuestro gran deporte, nuestro bello deporte que es la gimnasia, para que conozcan un poco más de ellos, estos embajadores que han sido gran parte y necesaria parte de nuestro deporte para que sea conocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en el extranjero, con grandes logros y con grandes representaciones que han sido para nuestra gimnasia en México, en todo nuestro territorio nacional y en cada uno de los estados. Y es por ello que queremos iniciar con una gran madrina, por supuesto, no podría ser de mejor manera. Ruth Castillo. Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por, pues bueno, abrir este episodio del canal y pues muy contenta de estar aquí en la federación. Pues al contrario, Ruth, qué bueno que aceptaste nuestra invitación, qué bueno que eres la primera y que inauguras esta serie de pláticas y de charlas con estos grandes personajes. E iniciamos, ¿sabes, Ruth? Pues nosotros te conocemos. Gran atleta, por supuesto, estudiante, una pequeña fase por ahí que tuviste de entrenadora, ahora en una fase directiva, que ya llegaremos a eso, pero queremos conocer también la persona, la hija, la hermana, la estudiante propiamente, pues, ¿quién es Ruth Castillo? Pues, híjole, siempre cuesta mucho trabajo definirse a uno mismo, bueno, al menos a mí así me pasa. Considero que soy una mujer, pues, independiente desde muy chica, ¿no? La disciplina de gimnasia, como sabes, pues, es una disciplina que desde los cinco años ya estás, este, y bueno, mi primer viaje internacional fue a los doce, entonces desde ahí fue una apertura a, pues, una independencia, ¿no? A los quince años que ya me mudé de ciudad, entonces todo eso me llevó a ser hoy, pues, una mujer independiente desde muy temprana edad. Soy alguien, pues, que le gusta luchar por lo que quiere y soy alguien alegre, ¿no? Esa es Ruth a grandes rasgos. Y, bueno, también la escuela siempre me encantó, pero tuve algunas dificultades de combinarla con la gimnasia. Llegó un momento en el que, pues, yo me sentía un poco orillada a decidir o la gimnasia o estudiar, y de hecho estuve así un tiempo, pero bueno, luego con más facilidades que ya la propia sociedad se fue adaptando, pues, pude terminar una licenciatura, que eso, pues, para mí era también como un gran reto de vida desde que yo era chiquita. Y, pues, de ahí soy alguien de familia grande, tengo ocho hermanos, somos once en total, o sea, somos nueve hermanos, pues, mis padres. Y, pues, esa familia para mí representa, pues, algo muy importante y un pilar muy, muy importante para mi vida gimnástica y no gimnástica también. Perfectísimo. Oye, ahora comentando esto de los doce años, la mudanza de casa, yo recuerdo, pues, en aquellas fechas cuando estabas en el pabellón de gimnasia allí en la CONADE, en estos años, ¿no? Quizá tus finales de niñez, tus inicios de adolescencia, y que ya platicaremos ahora una anécdota que también le hice saber a Ruth cuando ella logró esta hazaña inmensa histórica de ser nuestra primer representante en la gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo fue ese transitar? ¿Por qué la gimnasia rítmica? ¿Por qué el deporte en lo general? Hasta este momento, cuando tú llegas a la CONADE. Bueno, yo empecé en gimnasia artística, para mí, pues, según yo, ese era mi, este, pues, ya lo que me iba a dedicar, me encantaban los mortales, ¿no? No, hombre, en el momento que llegó el, eh, que tenía que yo hacer mortales en migas, fue cuando dije, creo que no. Entonces, bueno, es algo de, de respetar la, la, la gimnasia artística, en verdad, yo admiro muchísimo a, 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 a todos los atletas de esta disciplina. Y entonces, la verdad es que desde chica me habían detectado más para rítmica, pero yo me resistía, porque, pues, yo quería volar, ¿no? Y, pues, poco a poco me fui convenciendo, hasta que, te digo, ya me empezaba a dar mucho miedo la, la dificultad de, de la artística. Y me decidí y acepté probar la rítmica. Ya tenía 10 años para ese momento. Y, bueno, me desenvolví muy rápido. Claro, me ayudó muchísimo haber hecho artística, porque, pues, era ya, ya, muchas capacidades y habilidades. Y avancé muy rápido, todo, las primeras categorías de la rítmica. Entonces, cuando tenía 14, o sea, apenas llevaba unos 3 o, 3 años, más o menos, en la, en la rítmica, pues, me detectaron y me dijeron, oye, pues, vente para México, para que entrenes con la selección, juvenil y todo. Y, pues, a mí me costó mucho trabajo porque implicaba eso, cambiarme de escuela. Eh, pues, yo iba en una escuela normal, con mis amigos normales. Y entonces, pues, mi entrenadora me dijo, tenemos que cambiarte a una escuela especial para atletas, para que tengas más tiempo para entrenar. De hecho, mi entrenadora iba a mi escuela y me sacaba de clases para que fuera a entrenar. Entonces, bueno, yo, yo entiendo, o sea, hoy lo veo y digo, pues, bueno, qué bueno que confiamos al final, tanto mi familia como yo, en, en la gente experta que sabía y que detectaba un talento, ¿no? Así que, pues, todo eso me costó trabajo porque fue hacer una transición de tener, vuelvo a lo mismo, eh, amigos normales a, a desenvolverme en un ambiente completamente deportivo, tanto escolar como, pues, deportivamente hablando. Entonces, pues, ese cambio, pues, al principio me resistía un poco porque, pues, claro, tenía mis amigos desde la primaria, secundaria, y tuve que hacer estos cambios. Y a los 14 años que de Guadalajara, pues, vine a Ciudad de México, eh, yo primero me, me quise dar por vencida, por decirlo así. Llegaron las vacaciones de la Navidad, nos fuimos a casa y yo ya no quise regresar en enero. Y, y lloré y, pues, le dije a mi mamá, pues, es que los extraño. Y después de una plática con mis padres, con la entrenadora, decidimos intentarlo juntos en familia. Por eso decía al principio, ¿no? Que fue algo muy importante para mí, mi familia todos estos años porque, pues, me apoyaron. O sea, lejos de decirme, no, quédate o, o no, lo que tú quieras, era más bien razonar las cosas, ver a futuro y qué era lo que se podía lograr. Entonces, también, pues, confiar en, en los entrenadores, en la federación que tenían un proyecto, más o menos, eh, pensaban que, que se podía lograr. Entonces, pues, confiamos en ello. Y, pues, ahí fue cuando ya tuvimos más contacto aquí contigo, Gus, y fue por ahí de los 14 años. Sí, lo recuerdo bien. Y, y les comentaba, muchos seguramente no lo saben. Es más, yo creo que nadie lo sabe. Platicaba con Ruth hace quizá por ahí de un mes, quizá. En ese entonces había una persona que muchos de ustedes conocerán, Luis Gutiérrez, nuestro querido Soldier, que fue, pues, gimnasta, practicante de la gimnasia artística. Después fue colaborador de la federación por ahí de los inicios de, de los dos miles. Y en aquella época, justamente, estando ahí en el pabellón de gimnasia, ahí en la CONADE, eh, entrenando, pues, todas las niñas en las que se encontraba Ruth, eh, un día sale, sale Luis porque apreciaba mucho a Ruth desde entonces. La trataba de cuidar, trataba de protegerla. Y recuerdo mucho que estando ahí fuera, eh, me lo encuentro dentro del lobby que está en el pabellón, que muchos también conocen. Y me dice, Luis, te voy a comentar algo y a lo mejor no me lo vas a creer, pero el tiempo me va a dar la razón. Esta niña es la primer gimnasta que va a estar en unos Juegos Olímpicos. Presagio, coincidencia, así fue. La primer gimnasta en la modalidad de rítmica mexicanos Juegos Olímpicos, Ruth Castillo. Y bueno, también, mucha suerte para nosotros como deporte, el que, este apoyo que tuviste familiar, sobre todo, la decisión que tomaste de continuar, de no darte por vencida, como ya nos comentabas, pues nos da este gran orgullo que ahora eres para nosotros como deporte, ¿no? En gimnasia rítmica principalmente. Y Ruth, pláticanos, no te acuerdes, estos inicios. ¿Cómo empezaste en el tema de la competencia, en el tema de tus primeras copas, tus primeros estatales allá en Jalisco, tu primer campeonato nacional, tu primer evento internacional? ¿Te recuerdas un poco de eso? Mis primeras competencias fueron en conjunto porque era un requisito antes, creo que todavía. Iniciar en Quinteta, ¿no? Me acuerdo muy bien de mi Quinteta porque una de mis compañeras de Quinteta era Blahait, que hoy es entrenadora nacional. Sí. Y pues otras, otras amigas también. Y fue en Celaya, me acuerdo perfecto de eso y con un trajecito verde. De ahí, cuando ya me tocó ser individual, mi primera competencia se me olvidó la rutina. Fue un torneo de la rosa. Fue un torneo de la rosa ahí en Guadalajara y pues mi familia vino a verme y bueno, pues ya en la rítmica, ¿no? Y entonces yo a la mitad se me olvidó la rutina. Pues venía empezando, empezando en la disciplina, mi primera competencia como individual. Vaya, me empecé a acostumbrar a hacer la Quinteta con compañeras, éramos cinco. Y pues seguramente me shockeé o algo, el nervio me ganó y me quedé parada y me salí corriendo. Y entonces mientras no era, me dijo, no, 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 tienes que regresar a terminar la rutina. Y yo es que no me acuerdo. Y pues, bueno, regresé al podium y cuando entré ya se había acabado la música. Entonces solo saludé y me salí. Eso es algo que no se me va a olvidar y de ahí en adelante nunca se me olvidó la rutina otra vez. ¡Qué bueno! Y tus sueños internacionales, ¿cómo fueron? ¿Qué sentiste? ¿Qué ánimo tenías en ese momento? El momento que te llaman y tienes que entrar a presentarte a un escenario de estos, ¿qué pasa por la cabeza? Eso es algo invaluable porque no solamente es el momento lo que te deja, sino el legado o pues todo este bagaje de experiencias que he acumulado, pues me fueron definiendo a lo que hoy soy. Y por ejemplo, desviándome un poquito, yo por eso elegí estudiar relaciones internacionales porque desde chica empecé a viajar y entonces veía un mundo completo, o sea, porque había participantes de todos, de muchos países. Entonces, las primeras competencias yo era juvenil y para mí fue así algo maravilloso. Te digo, mi primer viaje internacional fue a Rusia y pues fue un choque fuerte porque, bueno, digo, no es la Rusia que vemos hoy. Sí, sí, sí. La Rusia que venía de apenas unos 12 años de que se deshizo la URSS y todavía era un poco impactante ver los restos del socialismo y así. Y fue algo muy bonito porque yo conocía la Escuela Mexicana de Gimnasia. Claro, habíamos tenido entrenadoras búlgaras y también ya una rusa en ese momento, pero era muy diferente ver la gimnasia que hacíamos aquí a ver una gimnasia que hacían las mejores del mundo. Entonces, yo aprendí mucho, mucho y agradezco siempre esa oportunidad porque yo todavía tenía 12, 13 años. Y chiquita. Chiquita y fue una gran oportunidad porque a esa edad todavía sigues asimilando los conocimientos y sobre todo técnicos. Entonces, que yo a esa edad haya tenido la oportunidad de aprender de las mejores fue algo pues que seguramente fue el éxito, ¿no? Que después me hizo pues consolidarme como una gimnasta más, pues, capacita. Entonces, sí, sí, yo recuerdo con mucho cariño esos primeros viajes y competencias internacionales porque pues como que absorbí todo lo que tenía que absorber para aprender la gimnasia como de las mejores. Oye, y tu primer mundial, ¿cómo fue tu sentimiento del antes, durante, después de tener esta primera experiencia mundialista? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Mi primer mundial fue en el 2007, en Patras. Y yo, claro, no iba con la expectativa de clasificarme de Juegos Olímpicos porque ese mundial daba plazas para los Juegos Olímpicos de Beijing, pero sí iba como con una mente de decir, voy a ir a competir contra las que van a estar en Beijing. Y era una gran ilusión para mí. Simplemente ver en persona a las campeonas mundiales y a las mejores del mundo para mí era una ilusión enorme y al mismo tiempo me motivaba a yo hacerlo mejor. Y eso es algo que, no sé, siempre ha sido parte de mi motivación. O sea, sí tengo figuras que admiro, pero no solamente es admirarlas y ya, sino querer ser como ellas. Es esta parte como que siempre me impulsó a, ok, ella lo está haciendo así, pues yo también. Y es algo, pues, muy bonito que, repito, es agradecer esas oportunidades de poder seguir a esas figuras, tenerlas al lado, competir contra ellas y querer ser como todas las gimnasias, las mejores del mundo. Y Ruth, no sé si te acuerdas, 2009, el Mundial de Japón. Les platico un poco a todos ustedes. Ese 2009 tuve dos fortunas. La primera fue acudir como delegado con el equipo nacional y la segunda fue poder conocer de manera personal, que he tenido fortuna en otras modalidades, también en otros tantos eventos, pues a los atletas. Aquel equipo en donde iba Ruth acompañada con una Vera Navarro, iba una Jera Alarcón y que vivimos tantas cosas, pero, pues bueno, comentarles, platicarles. En esa ocasión tuve la oportunidad de conocer, pues, a Ruth la persona. Esta Ruth que ya se dice, ¿no? Alegre, festiva siempre, de buen humor y enfrentando las cosas con estos entrenamientos tan duros, tan largos, pero siempre dándole buena cara, ¿no? A cada una de las facetas que se daban. Y Ruth, cuéntanos esto que siempre jugamos cuando nos vemos, que platicamos un poco y que la gente cuando nos saludamos no lo entiende. Los ofules, Ruth. Ay, no, esos famosos ofules. Pues bueno, chiste local, pero vamos a invitar a la gente, ¿no? A que conozcan la historia. Pues sí, como dice, Ruth, realmente yo, pues, no sé, es algo que traigo dentro. Yo soy alegre y como bien mencionas, pues la gimnasia rítmica, sobre todo, que estamos largos periodos y horas en el gimnasio, se vuelve a veces, pues, muy pesado, muy tedioso. Pero, pues, yo siempre busco sacar el chiste o la risa. Yo creo que eso es algo que aliviana a todo el mundo, ¿no? O sea, atletas y no atletas. Entonces, pues, por alguna razón así soy. Y además, no sé, esto yo creo que es de familia, pero siempre, o sea, mi risa es como muy aparatosa. Bueno, el caso de los ofules es algo chistoso, porque ni siquiera creo que haya tenido tanta relación con los ofules. Simplemente que, pues, me río y ya. Y entonces, los ofules, pues, ustedes conocerán los ofules, pero en Japón, evidentemente, no eran ofules, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé qué eran, pero se parecían mucho a los ofules. Y en el hotel en el que nos hospedamos en ese mundial, en el 2009, en el desayuno y en la cena, ofrecían estas natillas, ¿no? Como el yogurt, que se parecía al soful. Y entonces, cuando yo me como el primer soful, empezamos a reírnos de la nada. Y entonces empecé yo a reírme y después Gustavo se rió y después los otros de las mesas nos empezamos a reír. Y Gus me dijo, bueno, pues, ¿qué traes ese soful? ¿Qué te está causando tanta risa? Y entonces nos comimos un segundo soful y la risa seguía. Entonces, esa es la historia. La verdad es que es algo muy bonito de recordar porque, repito, hubieran habido ofules o no, quién sabe, a lo mejor hubiéramos hecho una fiesta en la mesa de igual manera, pero qué agradable momento, Gus, que ahí fue también esa oportunidad de, como dices, conocernos más y hacer equipo. Sí, sí, la verdad es que es una experiencia bastante grata, muy agradable el hecho de compartir este tipo de momentos. Y si te acuerdas, cuando subíamos al autobús, ida o regreso, en ese entonces había un atleta que era de las mejores, que siempre estaba en el top de Zanova. Y que era una de las, de los, estos imágenes, y que tú tenías siempre, recuerdo mucho ahí en el escaparate para seguir. Y que en una de las, de las finales, no recuerdo bien este momento, pero bueno, no le fue tan bien. Y no sé si lo recuerdas, acabando la final, estamos en el autobús, y nosotros ya estábamos arriba sentados, y sube de Zanova, pues un poco de caída, sabe, medio triste porque no le ha habido también ese día. Y Ruth se levanta a cantarle, a cantarle, a aplaudirle, y a decirnos a todos en el autobús, oye, pues vamos a echarle ánimos porque es de Zanova, ¿no? Y la otra se queda como de no saber qué hacer, y va y se dan un abrazo. Y también eso es padre porque, desde entonces se notaba ya, también lo platicaremos, pues el tema del liderazgo que tiene Ruth, siempre dentro del equipo, siempre dentro de los círculos en los que se mueve, y que siempre estuvo presente, ¿no? Para el equipo, hablando, pues ya una vez finalizada su carrera, una vez finalizada su carrera deportiva, y que ahora está más que presente, pues en un papel protagonista que tiene que ver, pues con nuestro deporte y con la gimnasia. Pero antes de esto, Ruth, pasan los años, sigues desarrollándote, sigues yendo a eventos, pues los regionales que existen, centroamericanos, panamericanos y demás, y tenemos una fase ahí un poco oscura dentro de tu carrera en el 2011. Platícanos un poquito qué pasó. Sí, en el 2010, yo estaba muy bien proyectada, recuerdo que estábamos trabajando mucho, tuve mucho apoyo de la fracción de la CONADE, del CODE, y pues se invirtió dinero en que yo fuera a prepararme a Rusia y todo, y pues se pensaba que se podían lograr cosas grandes en ese ciclo olímpico, yo me visualizaba en Londres, y pues como la vida a veces da vueltas y no siempre pasan las cosas en el momento en el que nosotros queremos, pues yo me estaba exigiendo mucho en ese momento. Asimismo mi entrenadora conmigo, entonces se me estaba exigiendo pues que estuviera, pues, flaquísima, ¿no? Entonces, pues se hablaba de que estaba pasada de peso, y hoy veo y decía, pues no, yo estaba muy flaca. Pero bueno, es una característica de la rítmica que yo creo que ha mejorado mucho. Así es. Hemos estado ya respetando mucho más los cuerpos, los procesos para poder tener un físico adecuado, pero en ese momento, pues todavía estábamos un poquito con la vieja escuela de, pues, matarnos de hambre, ¿no? Entonces, en esta presión de querer estar más flaca, se me sugiere ingerir un suplemento, pues que era natural aparentemente para ayudarme a bajar de peso, cosa que, claro, realmente, pues, hoy lo veo y digo, bueno, ¿para qué? No, o sea, no tenía necesidad. Pero lamentablemente el producto está contaminado, ¿no? Estos productos milagro, que le llaman, que aparentemente son productos naturales, pero que les inyectan por ahí alguna sustancia para acelerar el resultado, ¿no? Que se espera. Entonces, pues fui víctima de un producto contaminado, y cuando me hacen un control antidopaje en diciembre de 2010, en el prepanoamericano, pues salió positivo. Claro, pues yo no sabía. Cuando me llega la notificación, evidentemente yo dije, esto es un error, porque yo nunca tomaría algo prohibido, ¿no? Pero esa fue la historia. Repito, fui víctima de un producto contaminado, y así lo manifesté ante la Federación Internacional. De hecho, hasta viajé a Lausanne con mi abogado y todo para, pues, defender el hecho, ¿no? O sea, yo les dije a los ojos, a los sinodales, a los jueces de ahí, les dije, yo no lo hice con ninguna intención. Fue un error, este producto lo venden así en... Cualquier persona lo puede comprar, o sea, ni siquiera era que yo estuviera intentando comprar un producto prohibido. Entonces, pues, lo consideraron. De hecho, la sanción inicial era por dos años, pero me la redujeron a seis meses, porque, pues, bueno, escucharon mi historia y todo, y dijeron, bueno, pues sí, es lamentable lo que te ha pasado, pero tiene que haber una consecuencia. Entonces, la sanción fue de seis meses, eso, pues, me ayudó a no cortar mi carrera del todo, porque, pues, inicialmente yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer dos años sin competir? Estaba muy desalentado el panorama, pero cuando se redujo la sanción, pues, ya tuve más ilusión de seguir, de no parar, e incluso todavía alcancé a ir al Mundial de ese año, del 2011. Pero, bueno, pues, todo el proceso realmente sí fue desgastante para mí, emocionalmente no me encontraba bien, entonces, pues, digo, la actuación no me dio para poder buscar un lugar para Londres, que era lo que inicialmente se estaba pensando en el proyecto. Entonces, pues sí, fue una etapa difícil, pero sin embargo lo que hoy razono es que todo pasa por algo, ¿no? Es una frase que a lo mejor se dice mucho, pero es verdad, y son cosas y momentos que me ayudaron a, pues, fortalecerme y a no darme por vencida. Y creo que es una historia que se repite mucho a lo largo de mi trayectoria de estos más o menos 25 años de carrera en la gimnasia, que, pues, hubieron momentos en los que fácil yo pude haber dicho, no, ya, o sea, ya, ¿para qué? Pero me levanté, ¿no? Y era este... Esta ilusión mía de querer lograr algo y que, pues, costara lo que costara iba a intentarlo. Sí, bueno, recordando aquel momento, porque como lo comentas, Ruth, pues fue algo principalmente para ti, porque eres el centro de todo este caso, pero bueno, también recuerdo, estuvimos muy de la mano en la CONADE, la Federación, el doctor Herrera, que en ese entonces fue un apoyo impresionante con nosotros. Yo, de manera particular, bueno, con las personas que estuvieron en tu defensa ofreciendo información, retroalimentando, y algo que comentaste es súper importante. Como comentario general, cuando hay situaciones de este tipo de dopaje, generalmente son, o en la mayoría de los casos, son confidenciales, pero Ruth siempre tuvo la valentía porque siempre estuvo certera y estuviste muy clara de que fue algo no doloso de dar la cara y de en su momento explicar y comentar las situaciones como estaban y es algo que siempre te reconocemos porque sabemos que la calidad personal y la calidad que tuviste siempre como atleta también, pues es indudable y es hasta la fecha totalmente no se puede cuestionar de ninguna manera. Y sabemos que fue un momento muy difícil porque aparte, pues por enfrente había compromisos en los cuales había pues una expectativa muy amplia de los logros que pudieras tener principalmente para ti y después para nuestro deporte y para México y no te rendiste, no tiraste la toalla y continuaste en ese esfuerzo. Esto, pues la verdad es que es algo de reconocer, es algo que siempre aplaudimos y que qué bueno que continuaste con esos traspíes. Y de esto, Ruth, después vino otra situación también de estos momentos un poquito difíciles para ti. Aquel momento en donde pues a través de una gestión te vas unos meses a Rusia de manera directa pues a meterte a esta disciplina, a esta filosofía, a esta escuela de enseñanza que tienen pues en aquellos lugares y en la cual pues sufriste por ahí un tema principal de salud y antes de que nos cuentes un poco qué pasaba, yo te quiero contar a ti porque a lo mejor no lo sabes. Hubo una reunión en ese entonces con el que era el director de Calidad en la CONAVE que era Manuel Yusimatz y él tuvo una frase que a mí me marcó para ti pero que me marcó en lo general para muchos casos futuros y que de hecho a la fecha vemos bien. Él dijo algo muy importante. Dijo, primero tenemos que rescatar a la persona y después rescatamos a la deportista. Si ella está teniendo un tema de salud, ahorita no importa qué va a pasar con su carrera porque la preocupación de muchos que estábamos ahí era el que no tuvieras pues o no hubieras truncado el tema de las becas, de los apoyos y demás y algo que fue muy bueno en ese momento fue qué nos estamos preocupando ahorita más allá de lo que se resuelva si ella como persona no la está pasando bien anímicamente, físicamente, vamos a rescatar a la persona y después vemos qué hacemos con la deportista. ¿Qué pasó en este campamento? Bueno, en este campamento en Rusia fue muy exigente sobre todo a lo que yo no estaba acostumbrada era que ellas desde los tres años aprenden a hacer muchas cosas y yo traía sí un aprendizaje y una técnica muy rusa y pero pues no tan no tan joven pues o sea yo entré a la rítmica a los diez y a los doce empecé a aprender toda esta técnica ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo era muy muy exigente el entrenamiento en Rusia y pues las mismas la misma cultura entre las gimnastas era todos los días se pesaban en la mañana y si habían subido doscientos gramos era como no podemos tomar agua en todo el día porque pues hay que bajar de peso entonces eso pues pues me lo empezaron a contagiar pues empecé entrar en una dinámica muy igual a la que a la que ellas tenían entonces pues estos como bajones de peso me afectaron en la salud y que además yo fui alguien que desde chica tuve problemas de hemoglobina entonces la alimentación al parecer no era la adecuada y hasta más grande aprendí qué alimentos me convenían más para poder tener un mejor rendimiento pero pues yo de chica a mí no me gustaba tanto comer la carne y esto no sabía comer bien entonces siempre tenía problemas de hemoglobina y eso pues repercutía porque me cansaba mucho y eso fue lo que me pasó en Rusia por este tema de régimen alimenticio de buscar una figura muy muy estética empecé a tener pues problemas en mi rendimiento o sea me cansaba muchísimo y además pues fisiológicamente mi cuerpo se empezó a dilitar lo cual causó que tuviera una fractura por estrés en la tibia pero yo no sabía entonces los doctores me revisaban en Rusia o sea a mí me dolía horrible y cualquier cosa y yo saltaba y caía y me dolía pero pues me revisaban y me decían es que no tienes nada porque una fractura por estrés se llama pero es como si fuera una fisura entonces pues no estaba roto el hueso pero si estaba lesionado y dolía mucho pero pues cuando me revisaban así manualmente los doctores no veían nada y pues tampoco nunca me hicieron una radiografía allá en Rusia verdad eso también fue un error pero pues no lo sabíamos entonces pues fue un cuadro muy difícil porque yo tenía que seguir entrenando y además ya tenía programadas competencias y mucho más porque los doctores me decían es que no tienes nada y a mí me dolía y entré en una dinámica en la que ya ni siquiera como que las entrenadoras dudaban explícale a mi pierna sí y la entrenadora pero pues no el doctor dice que no tienes nada tienes que hacerlo entonces sí duré un rato varias semanas con este dolor y ya fue hasta regresando a México que pues yo fui ya con los doctores hablando español verdad ya no en ruski y les expliqué la situación de inmediato me hicieron una radiografía y ahí se vio así la raya en el hueso entonces pues eso para mí fue una tranquilidad porque dije bueno por fin alguien me cree que me duele y pues bueno fue ahí un momento difícil de superar porque se venían competencias importantes y yo me tuve en que poner una bota pero afortunadamente pues siempre los médicos y aquí en México me trataron muy bien se dio el seguimiento que tenía que hacer y pues me pude recuperar para el resto de la temporada sí sí una fase bastante pesada pero que también pudiste superar y qué bueno y en estos momentos ya Ruth ¿qué habías logrado? ¿qué era Ruth a nivel deportivo? ¿qué tenías ya pues ahí en la experiencia lograda como resultados deportivos? bueno mis primeros juegos centroamericanos fueron en el 2006 de ahí en adelante pues repetí todos cada cuatro años estuve presente en los juegos centroamericanos y pues con el equipo ganando siempre las medallas oro y plata y hasta bronce a veces también y 2007 o sea 2006 juegos centroamericanos 2007 mis primeros juegos panamericanos que es mi competencia o sea mi primera competencia favorita yo tengo tengo como tres competencias favoritas y esa es una de ellas ¿por qué? porque yo iba sin expectativas o sea acababa de brincar a la categoría de mayores eran mis primeros juegos panamericanos o sea yo estaba emocionadísima con mi uniforme de México viajando con toda la delegación llegando a la villa panamericana increíble en Río y pues todo esto era una emoción que a mí me alimentaba de de fuerza para para hacer lo que lo que iba a hacer en el podio entonces yo feliz de hacer mis rutinas y le echaba muchas ganas y es algo que hoy lo pienso y digo qué bonitos son estos momentos que porque en el día a día en los entrenamientos le echas ganas claramente pero es bien diferente cuando llegas a la competencia porque son muchas emociones que que hay que controlarlas y hay que saber controlarlas pero que es como si sacar como decían el FUA ¿no? es como sacar un extra de 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 todo de emoción de fuerza de de motivación y pasan cosas increíbles en la competencia entonces era era muy particular entrar a un podio en un escenario panamericano porque me sentía yo hasta hasta más ¿no? y fue súper bonito pero pues yo venía desde de estar de compañera con Cintia Valdés y claro ella era la reina de la gimnasia en ese momento y como que yo no veía hacerle competencia o sea siempre la vi mucho yo la admiro mucho hasta el momento pero pues en esos años era mi maestra ¿no? pues yo siempre la seguía ella estábamos siempre juntas y pues todas las cámaras estaban sobre ella las entrevistas se las hacían a ella las medallas se las colgaban a ella o sea vaya en cuestión de proyección entonces realmente yo ni siquiera iba pensando que iba a ganar una medalla yo iba feliz a disfrutar y vivir la experiencia panamericana y cuando pasa el primer la primer en ese momento hicimos tres tres concursos el primero la eliminatoria después ya por el dollar round y luego las finales entonces cuando hicimos el primer concurso dollar round yo iba en tercer lugar yo dije ¡guau! o sea que puedo ganar una medalla ¿no? sí, sí y ya que llegó la competencia del dollar round efectivamente gané en tercer lugar y recuerdo muy bien cuando salí de mi último aparato me estaban entrevistando en la zona mixta y y en eso en la pantalla atrás aparecen los resultados y de hecho en la entrevista se ve que yo solo le hice como ¡ay! ¡gané! sí, no fue una sorpresa que que no sé hoy veo a esa ruta de 16 años y me da ternura ¿no? así como como esta expectativa o cero expectativa y después ver que pues bueno ya estás entrando a a ganar y hacer a empezar a marcar como la historia o o este pues logros personales muy importantes para mí y y al fin y al final al día siguiente que fueron las finales pues también gané otra medalla de plata entonces pues yo estaba contentísima con esas dos medallas y pues de hecho ahí empezó mi mi mayor ilusión desde antes pues claro yo veía y pues aspiraba a hacer algo pero en ese momento lo vi más claro y me di cuenta de lo que podía lograr entonces fue un momento bien importante para mí porque empecé a ser más consciente de lo que podía lograr y aspirar a a unos fuerzas olímpicos de ahí oye Ruth y esta motivación esta aspiración esta proyección que en este 2007 pues te surge te renace con más fuerza todavía ¿qué pasa por tu vida? ¿qué pasa en tu cabeza? ¿en qué estatus estabas? cuando vienes teniendo pues esta bola de nieve que iba creciendo bastante buena en cuanto a resultados y hay un momento en que decides parar hay un momento en que inclusive yo más allá de lo que platicamos bastante tengo esa duda ¿qué pasa en ti? en que dices quiero parar o quiero inclusive detenerme no sé realmente cuál fue la decisión o qué fue lo que motivó para esta pausa que tuviste y después cómo fue el proceso un día te levantaste y dijiste no hay metas todavía que tengo ahí por cumplir y que quiero intentar ¿qué pasó? bueno lo que pasa que cronológicamente empecé ahí ¿no? como con esos Juegos Panamericanos del 2007 ganando esas medallas y fue como mi primer ciclo olímpico se podría decir 2008 después 2012 que fue la etapa difícil por lo del doping y después para el 2016 entonces fueron más o menos como unos 10 años de mucha entrega y de mucho pues como luchar contra muchas cosas contra estereotipos de físicos contra ir a competencias internacionales y quedar en los lugares pues 40 y picos o 50 y picos incluso pero por otro lado tenía la ilusión de querer hacerlo entonces estaba una motivación de querer lograr algo contra un panorama pues que se veía muy difícil sin embargo pues nunca paré ¿no? o sea siempre fue como ok si se puede vamos y una lucha constante entre entre este panorama un poco desalentador de que pues a nivel internacional sería todavía muy complicado porque hay potencias mundiales pues casi casi inalcanzables ¿no? o sea las rusas incluso en propia Europa o sea se dice como no pues las rusas ya están ahí plantadas y Bielorrusia y Ucrania y ¿no? entonces este panorama un poco desalentador se volvió un tema pesado o sea no fue así un camino como no pues no estaba muy bien trazado entonces esta pesadez de siempre estar como que contracorriente me llegó a cansar porque pues la ilusión de pronto pues se deshizo cuando ya al final no logré clasificar tampoco a Río estos 10 años de tanta lucha y entrega y entrenar 8 horas al día incluso a veces más cuando estábamos con la Bielorrusia a veces salíamos a las 9 y media de la noche del gimnasio y nos quedamos sin cenar o sea eran muchos muchos sacrificios entonces esto me llegó a cansar y cuando finalmente pues no se logra clasificar a Río pues yo ya estaba muy desgastada emocionalmente físicamente pues sí principalmente de esas dos y además pues tenía un poco de pues realmente no sé cómo describirlo pero esto que digo de ir contra corriente sentía que nos hacía falta trazar un mejor camino una mejor ruta o estrategias para poder tener metas más claras ¿no? entonces pues esta falta como que de ruta o de norte fue lo que me hizo finalmente decir bueno no lo veo claro no sé por dónde seguir ya como que se me habían agotado ya las ideas de cómo hacerlo en algún momento se me apoyó mucho para poderme ir a preparar a Europa después no tenía nada de apoyo económico o sea llegó un momento en que no tenía un entrenador fijo y yo me sentía un poco desprotegida porque también había mucho como desconocimiento de procesos de entrenamiento o sea de cómo lograr llegar a un objetivo entonces todo todo eso al final ya no pude me sentí pues como un poco pues no un poco estaba estaba desmotivada y como no sabía bien para dónde o cómo hacerle pues decidí hacerme a un lado y también pues la estaba pasando un poco mal económicamente porque como ya no traía resultados tan notables este pues la beca no ya no era buena ya no me alcanzaba entonces pues decidí entrar a trabajar para poder seguirme sosteniendo como persona ¿no? y es así como entró a ser entrenadora entré a ser entrenadora del CDI y fue una etapa muy linda porque aprendí mucho también pero ojo también lo que quiero pues comentar es que ese hacerme a un lado de mi sueño de consolidarme como una gimnasta no fue una decisión de que ya ya terminó mi carrera deportiva o sea yo solamente me hice a un lado o sea nunca dije ya me voy a retirar ni nada de hecho cuando me preguntaban yo solo decía pues no sé porque no sabía y yo creo que a veces es válido porque no siempre bueno en mi caso digo hay gente que si tiene todo siempre así súper claro y objetivos muy específicos y yo si tenía un objetivo específico que era querer ir a Juegos Olímpicos solo que no sabía cómo lograrlo y entonces fue una etapa en la que dije pues pausa para sentar bien cabeza y ver cómo en un futuro se pudiera hacer entonces fue esa esa transición en donde me hice entrenadora durante un año y medio más o menos sí, sí y y y y y y y